Estas son las noticias de Canadá en Español, yo soy Gabe y esto es The Bridge News. La policía de Toronto recuperó más de mil vehículos robados con un valor de casi 60 millones de dólares y detuvo a 228 personas como parte del proyecto Estaleón en el último año. El crédito en Canadá no será más caro, el Banco Central no incrementó su tasa de interés y la mantuvo en 5%, aunque es el nivel más alto en cinco años. Uno de cada cuatro habitantes de Ontario, es decir 4.4 millones de personas, podría quedarse sin médico familiar en 2026 por la jubilación de doctores de acuerdo con el Colegio de Médicos de Familia de la provincia. Estás dentro de Canadá, aplica la residencia permanente con una estrategia diferente, hay más de 100 caminos migratorios. Plan B y María Laura Bertero, consultora certificada, te dirán cuál es el más conveniente y la provincia más adecuada para tu perfil de candidato, ponte en contacto con ella. La aerolínea canadiense Lynx anunció vuelos diarios de bajo costo a Cancún, México, desde Toronto a partir de este invierno. En tanto, ayer realizó su primer vuelo Santo Domingo-Toronto y próximamente también volará desde Montreal hasta República Dominicana. En Ottawa, el alcalde Mark Stutcliffe celebró el mes de la herencia latinoamericana con embajadores de países de esa región. Y cerramos con este video de Janet García de un lindo coyote en un partido de fútbol nocturno en Brampton. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.